Por fin hemos llegado a Madrid y aterrizamos, la verdad, he visto muchos videos y todos se ven muy frescos, pero sí es pesado. Yo no sé cómo le hacen para bajarse del avión, o sea a lo mejor fingen un poco, pero yo tengo mi coxis destrozada, mis piernas dormidas. Nosotros volamos desde la Ciudad de México, salimos a las 7 de la noche, estamos aquí a nuestro horario, son como las 6 de la mañana, pero aquí ya es la 1 de la tarde, me siento como desvelado, como desmañanado, como si hubiera tenido una muy mala noche porque estaba incómodo. Ay no, yo no pude dormir, no sé cómo le hacen, no sé cómo le hacen la verdad. Esta es una serie de videos que vamos a estar haciendo por toda Europa y es nuestra experiencia, nosotros siempre les hemos dicho que estos videos son de turistas para turistas, nosotros no somos ni gurús de viaje, no somos una agencia de viajes, no somos humanos así como ustedes. No somos una agencia de viajes, pero si armamos todo el viaje es de cero. Así que esperamos que a estos videos les sean muy informativos, vamos a estar haciendo toda una serie de videos. Se cayeron unas malas. Para salir del aeropuerto hay varias opciones, está aquí tu camioncito, que no sé si se llama camión, está el metro, está el Uber, están los taxis y en esta ocasión nos decidimos, así en esta ocasión como si hubiéramos venido varias veces, pero bueno, nos vamos a ir en metro porque creo que puede salir más barato, cuesta como 5€ creo aproximadamente. Seguimos caminando hacia el metro y creo que el momento más incómodo de todo siempre es llegar porque pues traes tus maletas, además pues no es como que llegamos a Puerto Vallarta donde le preguntas a tu amigo Mexa, oye primo, ¿a dónde toma el taxi? Aquí pues ya se siente, ya se siente en otras tierras. Se siente horas de diferencia también. Sí, por lo que yo entiendo y por lo que pregunté, podías tomar un bus, o sea podías tomar como un camioncito que te lleva al metro. Un bus, hablando diferente. Exacto, ya estamos, aquí mira ya llegas a España y se te pegan otras palabras. Algo importante es que nosotros tenemos que tomar la línea 5 que es hacia el barrio donde nosotros vamos, nosotros ahorita vamos a llegar a nuestro hospedaje, lo hicimos por Airbnb, Airbnb tiene muy buenos hospedajes y al menos en Madrid, de todos los lugares que vamos a recorrer, ha sido de uno de los lugares donde hemos encontrado muy buenos hospedajes a buen precio. Aquí es donde se compran los boletos, esta es la tarjeta, nosotros estamos viajando con más personas, somos 6 personas y así lo compramos, esto nos costó, fueron 26€, sí sale más barato que viajar en autobús. Ya estamos en el metro de Madrid, tenemos que tomar la ruta hacia nuevos ministerios, de ahí vamos a tomar como un transbordo para llegar a una ruta que es como la ruta 5, están divididos por números, 4, 9, 6, 10 y supongo que llega hasta, o sea va de la 1 a la 10, no sé, pero tenemos que llegar a la 5 porque es la que nos va a llevar hacia la Plaza Mayor y el barrio de la Latina que es por donde nosotros nos estamos quedando. Su mejor amigo aquí va a hacer que descarguen Google Maps, descarguenlo desde que están en su casa los mapas offline. Nosotros también ya tenemos internet, estamos utilizando Hola Fly, también lo tienen que hacer un poco antes, poco a poco les iremos desglosando toda la información. Pues ahorita llegamos a esta estación que se llama Feria de Madrid, después tenemos que llegar a nuevos ministerios y aquí tenemos que hacer un transbordo a Alonso Martínez. Está sencillo pero creo como que es mucho transbordo, pero... Sobretodo por las maletas. Ajá, es lo incómodo, pero lo que les decía, creo que el primer momento siempre es incómodo porque pues no sabes, llegas desorientado y sí llegamos así como que ay ¿qué está pasando? pero bueno ya, como que ya le estamos agarrando la onda a esto. Está bien bonito. Listo, hemos llegado. Está pequeño pero suficiente para 6 personas, aquí caben hasta 7, hay 2 camas individuales, acá otras 2 camas individuales y una cama matrimonial, entonces para venir en grupo creo que está muy chido, tiene todo lo necesario. Ya estamos en el centro de Madrid, nosotros estamos en un barrio que se llama La Latina. El metro, si ustedes nos ven de la Ciudad de México, funciona igual, o sea tenemos las líneas principales de la 1 a la 10, pero bueno ustedes tienen que ir buscando las estaciones conforme quieran llegar a su destino. Para internet nosotros estamos utilizando una aplicación que se llama Hola Fly, en la descripción les dejamos el link, tienen un creo que 8 o 10% de descuento si utilizan ese link de nosotros, ya la hemos estado utilizando, está muy fácil de instalar, cuando nosotros lo hicimos ya en el avión, escaneamos un código QR, si tienen iPhone es más fácil que cuando es Android, pero solamente escaneas un QR y listo. Ahorita vamos a tomar un free walking tour que esto va a ser lo que les va a salvar su economía, los va a hacer conocer mucho, los va a hacer cansarse demasiado, pero se la van a pasar increíble, bueno eso espero. Este es el barrio de La Latina, es donde nos estamos quedando, la verdad es que está muy bonito, muy tranquilo. Muy tranquilo. El clima la verdad es igual a la Ciudad de México, está como a 18 grados, no hay tanto aire, el sol pues solo si te paras abajo yo creo que va a estar fuerte, pero no hay quejas al menos del clima, muy bello, nos tocó muy buen clima. Estos free walking tours ustedes los pueden reservar en internet, también les vamos a poner la información en la descripción, estos los reservó Diana así que ella va a ser la que nos los va a poner por ahí, es muy sencillo creo ¿no? Muy fácil, bueno te van a pedir un correo, un teléfono, cuantas personas son y ahí te ponen en donde es el punto de encuentro, tienes que llegar puntual porque si no se van. Esto es algo que nos hicieron mucho énfasis en cuestión de las puntualidades, que aquí no te esperan, aquí se van y es como pues ahí te ves. Algo importantísimo de lo que dijo Diana hace un ratito es estos free walking tours, nosotros los estamos tomando porque lo que hemos leído es que es como muy por encimita, pero eso está bien porque al final del día nosotros no conocemos las calles, entonces llegar a los puntos turísticos este tour nos va a orientarnos en la ciudad, saber por dónde tenemos que caminar, de hecho veníamos grabando el video y nos encontramos a unos chicos que dijeron ¡ay! hubieran grabado este video hace unos días porque nosotros ya nos perdimos. Ya encontramos a las personas que nos van a dar el tour en el que nosotros lo reservamos, dicen que son los del paraguitas amarillo y pues muy buena idea porque no se pierden, así los vimos y le dijeron ¡son esos! Entonces vamos para allá. Es hasta 6 personas, si van más de 6 personas ya se considera como un tour privado y pues ahí si tienes que pagar cuánto, no lo sé, pero para que consideren también cuántas personas viajan y cuántas pueden reservar el tour. Oigan, antes del tour me dieron ganas de pues hacer mis necesidades, entonces teníamos que buscar un baño, pero como que aquí no hay muchos baños públicos y creo que también son muy caros, entonces las del free tour nos dijeron vayan a esa cafetería, compren un café o compren algo y pues ya y nos salió en 5€ más o menos. Como 100 pesos. Como 100 pesos la entrada al baño. Es un agua de ¿un litro? No, litro y medio, 40 y algo de pesos. Pero ya di la frase, di la frase. No sé la frase. No se divierte, el que convierte no se divierte. El que convierte no se divierte. No me la sabía. Repítela. No, yo sí voy a convertir. No, yo voy a convertir. El que convierte no se divierte. No sé, hay que convertir todo amigos. Ya empezamos este free walking tour. Va muy bien. Está muy bien. Está histórico y creo que está muy bien cuando llegas a una ciudad nueva a conocer el contexto porque si no solo dices, hay edificio bonito, solo dices eso y dices, pues bueno no tiene sentido. Ahorita nos están explicando que esta calle se llama Alcalá, tiene 11km, llega hasta el aeropuerto, entonces viene desde la Puerta del Sol, llega a la Puerta de Alcalá. Plaza, la Plaza Mayor y entonces ahorita vamos a ir observando todos los edificios para que ahorita nos den un contexto del porqué nos decían que aquí había muchos bancos, muchas aseguradoras en esa época y entonces vamos a ir entendiendo el porqué Madrid es como es Madrid. Generalmente cuando ustedes piensan en tours, a lo mejor dicen que aburrido que te estén contando de la historia pero la guía que nos tocó lo está haciendo muy ameno, divertido, hace que interactúes y el tour puede ser en español o en inglés, nosotros lo estamos tomando en español. Somos hijos de la madre patria. Somos hijos de la madre patria, conquistados, conquistados. En el siguiente capítulo, uno de mis sueños era probar estos churros. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Por qué vamos a probar los churros con chocolate? No, increíble saber.